Música Y ya está la mañana en que vengo a saludarte Que vivimos todos unidos con tu amor a felicitarte Y ya que le amanecieron nacieron todas las flores Y la vida del bautismo cantaron los mis señores Que vivimos todos unidos con tu amor a felicitarte Y ya que le amaneció Y ya que le amanecieron Y ya que no va a ser y será de un zanpero Para vengan a cantar con la música de cielo Que vivimos todos unidos con tu amor a felicitarte Que vivimos todos unidos con tu amor a felicitarte Y ya que le amaneció Y ya que le amaneció Y ya que le amaneció Viena 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, ustedes toquen! ¡Después coman! ¡Chao! ¡Vayan así como lo que ellos tocan! ¡Váyanse allá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cris Ramos! ¡Cuchaguay, co! ¡De la velada de Santana! ¡De Alba de Santana! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Santana! De esta manera, el día de hoy 26 de julio se encontramos con gran habla de esta patrona de Santana ¡Gracias! ¡Gracias! toda la vida Tiene profesiones que van a ir al Perú de julio, el día de hoy 26 de julio y 8 de hoy en Perú y 8 de hoy en Perú El día de hoy en Perú ¡Gracias! la familia Cochabueco el día de hoy rindiendo homenaje a Monta Patuna de Santana aprovechamos a la familia de Cochabueco con esa alegría con esa emoción a Monta Patuna de Santana el día de hoy vamos Cochabueco el día vamos Diego José vamos Cochabueco aquí en esta mañana fue Cochabueco el día de hoy el 26 de julio del domingo 23 el día de hoy con la gran banda internacional del Zimiconcha el día de hoy esas urras para nuestra patrona Santiago el día de hoy ¡Viva! 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 así el día de hoy nosotros ya estamos aquí en Cochabueco, Perú el 26 de julio estamos celebrando esta festividad patronal aquí en un eje a Monta Patuna de Santana con los milagros de esquina ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Hoy somos la familia Vamos con el hecho de Estián López de Bradío, contra Mata de Esponja, de que se fue el Perú, para el doctor del mundo. Compartiendo, con este gran cariño y esta gran prensa, a nuestra padrón, Patrón de Santana. A ver, si me gustaría con sobra. Hoy, 26 de julio, Patrón de Santana, un día camisilé con los veículos. ¡Cala! El Parlán dice que está volteado, para este lado, ¿qué? ¿Por qué del Parlán, sí? Esteban, venidos, buenos días, buenos días. ¡Arregla, arregla! ¡Es un gusto, buenos días, de Chahuayco, para el Perú y el Morda. El día de hoy. ¿Qué es? ¿De vez en cuando te boteas? ¿Pero qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Milton Castro, Narciso, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Tú no te boteas de dos y en cuatro? ¿Algo? ¿Listo? Ahora está. Ahora sí. Ya. Este... Dependiendo. De parte acá de la directora de la Comunidad Campesina, damos a todos los compañeros de Santana, un especial saludo frente al Ricardo Lederos, de todos los compañeros también del Puerto Santiago. Y, como no, desde la mañana de las cinco, estamos acá en el agua, que queremos pedirle un fuerte aplauso a nuestro patrono Santana, María Cáceres. ¡Tiana, por favor! ¡Tiana! ¡Tiana, por favor! ¡Tiana! 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 Siempre hay rato, ¿verdad? Hemos emocionado todos. Hoy, tenemos un ofrecimiento especial, que han estado colocando su manto, tanto para el propuesto Santiago, como para Santa Ana. Y quisiera anunciar el ofrecimiento tomado por el señor Cajolero Marco Antonio Quimpe Mendoza Y esposa Karen Aliaga Rezando Nado y Mando Diana por favor Señor Ángel Quimpe Diana Adiós Diana Diana ¡Adiyana! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Claudia, Lichu, Yolanda, Juan... Ahí está la Comisión de Recribimiento que les han estado llevando a sus casas todos los cajoleros desde que... ...de hoy... Ahí está la Comisión... Ya, los tramas... ¡Primer cajolero! ¡Vaya! Dándole iniciativa, dejando sus botellas... Ya, gracias Comisión... Yo quisiera, verdad, dar fuerte aplauso a la Comisión... ...que han estado trabajando desde abril hasta hoy día... ...y siguen trabajando todavía en el próximo año... Yo os quiero que nos acompañen y sean porque gracias a las próximas lecturas... Un más fuerte aplauso a la Comisión de Recribimiento... ¡Sala Rosa! ¡Chirle, Enri, Yolanda, Juan... Ahorita, Juan, Can... ¡Apor ahí está Juan, Can... Gracias Ahorita, West, Solís... ¡Cajolero en Sanacytán! ¡Primer cajolero! ¡Senyor! ¡Jorge, Luna, Soldo, Ay, Esposa, Felicitas, Solís! ¡Ser Jorge! ¡Ahí están Rat Cescan… ¡ERANAST CANIANA, Por favor! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Jorge Muchas gracias Señora Felicitamos Primero Campeonero de Santana Segundo Campeonero de Santana Señor Ismael Valdez Anchivica y Aposa Margarita Maya ¡Gracias! Ahora puedes necesitar Soñuel Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. 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 Cuarto cojolero. Señor... Señor Antonio Pocucho, mi esposo, Mariela Sabreta. Mariela... Mariela... ¡Gracias por favor! ¡Manda! 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 ¡Bravo! ¡Manda! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manda! Ahí está el canso de botellita, Rafaelena Santana, señor Miguel Pera y esposa Miguel Solano, Rafaelena Santana, Miguel Pera, por favor. Gracias, Rafaelena. Gracias, Rafaelena. Gracias, Rafaelena. Muchas gracias, Rafaelena Santana, sexto Cajolero. Cajolero, a ver, están preparando la banda, Rafael, señor Hugo Palomares y la señora Flora, Hugo Palomares y la señora Flora. ¡Bravo! Gracias. 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 Dellegruido. de julio Javiercito Saludos para Matucana de Cochahuay Que bien que bien A ver, a ver, a ver A ver buen provecho caramba buen provecho tío matabuele, huele huele provechones seguimos, seguimos, vamos para acá huele por los buñones a la familia de acá, entran Jame buen provecho Jame hoy de 26 no es bueno ahora nuestra patrona Santana al día de hoy estamos ya saboreando el suculento de ese ayuno aquí en Cochabuey ahora viene Cochabuey quien está disfrutando el día de hoy este suculento de desayuno Máximo Zárate la familia Zárate buen provecho desayuno pero desayuno muerto que bien que bien seguimos aquí nosotros apreciando toda la familia que está compartiendo el día de hoy este suculento de desayuno hoy 26 de de julio compartiendo acá toda la familia en este suculento de Jorge buenos días buenos días que tal el desayuno un desayuno delicioso de Mario Romo el amigo el amigo Javier su esposa y 26 de julio la patrona Santana muchos saludos a Willy Producciones gracias gracias Jorge seguimos compartiendo estas imágenes para el Perú y el mundo llevando estas imágenes con mucho cariño toda la familia acá el día de hoy saboreando este suculento de desayuno buen provecho que bien por acá nosotros apreciando muy bien muy bien no quiere obvia muchas gracias muchas gracias gracias está colgando la foto todas las redes sociales directamente a la plataforma de youtube gracias que rico el caldo está super concentrado gracias buen provecho que me tocan amigo prima cabina que ha pasado prima cabina chao buen provecho esta de acá compartiendo el día de hoy en este suculento de desayuno la podemos apreciar acá la considera Palomares la considera Palomares ¿no? compartiendo el día de hoy aquí Guillermo buen provecho seguimos por acá nosotros apreciando buen provecho como estamos amigo con todo desayuno rico con chihuahuaico bien bien ahorita vamos a repartir bien bien gracias muy bien muy bien estoy rascando el ají estoy rascando el ají jajajajaja buen provecho y se duerme se duerme pari aprovecho compartiendo el día de hoy estas imágenes que vamos a llevar a la rila Teo buen provecho buen provecho despacho despacho buen provecho como siempre despacho 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 este es el suculento de desayuno se vio de ahí a la mañana vamos a sentarnos ahí está la manera con pasión hola sobrina qué tal a los años donde está mi sobrina ayuda por eso seguimos de nuevo por acá buen provecho por acá hay un saludo Hola, hola, hola Hola, hola Felina, amarecita Benedicto Angloso ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Seguimos, seguimos Elisa Yo tengo que te espero allá Allá estás separado ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Qué? Pues ¿Qué? 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 ¡Ven también! ¡No se vayan a ver! ¡No se vayan! ¡Muy bien! ¿De dónde están? ¡Nos estamos vivos! ¡No se vayan a desayunar! ¡No se vayan a desayunar! ¡No se vayan! ¡No se vayan a desayunar! ¡Está rico! Por eso 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 Están tomando 2 comeances acá De mi pueblo está muy delicioso el desayuno A los mayos lomos que es excelente el desayuno se agradece mucho muchas gracias muchas gracias lo vas a borrar 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 rico 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 hola que tal estamos estamos disfrutando muy bueno bueno buen trabajo siempre profesional que tal que tal que tal que tal que tal felipa que tal felipa que tal un saludo que tal que tal Muy bien para todos Que ven a Farge Luna Siempre por Cochabuelto y Santana Todas las vidas el día de hoy La Gabriela Valdez ¿Cómo están? Gracias La Gabriela Valdez Muchas gracias Muchas gracias Eliano Marenca Buen provecho Eliano Gracias 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 Desayuno por el mayordomo del día 26 de Santana Compartiendo con todas las maldades Los devotos Los amigos que Año a año nos acompañan Gracias a Willy por Por la comunicación que siempre Tú estás pendiente De nuestro pueblo Cochabuelto El agradecimiento Levanten las imágenes Vamos Cochabuelto Provecho Cochabuelto 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 Vamos Cochabuelto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cochabuelto is Cochabuelto ¿Qué tal ya s geneticó? ofrece Cochabuelto Cochabuelto Ingeniera que cosas Un hermano Cochabuelto could Lo que es El espel Pero el ino que Il son Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con gran apoyo. Por ese cariño que quieren asistir a su pueblo. Y más hoy. Haciendo su cumpleaños también. Gracias. No. Creo que doble motivo. Muchas gracias. Promesa cumplida. En sala. Muchas gracias. 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 Gracias.